Para mí es un gusto acompañar en este momento y sobre todo en una fecha tan trascendental en la cual conmemoramos 73 años de la promulgación de la ley que establece el voto secreto y obligatorio para las mujeres. 73 años de un hecho histórico, de un momento en el cual se le da derechos políticos a las mujeres. Este no es un hecho trascendental en la vida de las mujeres, de las mujeres argentinas. Un hecho que fue una larga lucha de Eva Duarte de Perón, que fue acompañada por, sin lugar a dudas, un número importante de mujeres, lo cual fue recepcionado en ese momento por el entonces presidente Juan Domingo Perón. Esto llevó a que Perón mande el proyecto de ley y el 9 de septiembre de 1947 la Cámara de Diputados sanciona esta ley. Hoy se conmemora 73 días de la promulgación de esta ley. Sin lugar a dudas, esta ley ha sido un hecho muy deseado por las mujeres, un hecho histórico en el ámbito de los derechos políticos. Pero sin embargo, recién en 1951, recién las mujeres pudieron acudir a las urnas. En esa oportunidad salieron electas 26 diputadas y 6 senadoras. Solamente se votó en 14 jurisdicciones. Debemos recordar que en ese momento la provincia de Formosa aún era territorio. No se encontraba provincializada, hecho que también se lo debemos a Juan Domingo Perón. Este hecho trascendental solamente tiene 73 años de vida. La historia democrática en la cual la mujer puede elegir y ser electa. Hoy nos encontramos con un panorama completamente distinto y quiero resaltar dos hechos. que uno, por la pandemia, fue un poco aplastado o sin resalto necesario. Debemos resaltar que el gobernador de la provincia de Formosa hace dos años ha enviado a la legislatura provincial la ley de paridad de género, en el cual todas las listas para cargos electivos de la provincia de Formosa deben estar integradas en igual número por hombres y mujeres. Esto no es un hecho menor. Hasta anteriormente, antes de esta sanción, solamente existía la ley de cupo.